¿Qué es la Fundación Internacional de la Universidad de Buenos Aires? Jorge Luis Borges y nos va a compartir su conferencia Los puntos cardinales de la ficción borgeana, una lectura de La muerte y la brújula. Así que gracias Lucas, te doy la palabra. Hola, ¿se escucha bien? Bien. Bueno, buenas tardes, casi noches. Gracias a todos y a todas por venir. Estoy muy contento de estar acá. Le agradezco a Ezequiel por recibirnos en el hermoso auditorio del Centro Cultural Borges y a todas las instituciones que mencionaron ya que participaron de la organización de estas jornadas. Mi propuesta, en general trato de no hacer charlas que requieran algún tipo de lectura previa, pero en este caso sí, un poco, ojalá hayan leído La muerte y la brújula alguna vez. Igualmente, algo voy a reponer, y igual espero que se entienda. Pero la propuesta es pensar ese cuento como una posible puerta de entrada a la literatura de Borges. Es decir, La muerte y la brújula, como casi todos los relatos de Borges, es muchísimas cosas, pero entre otras, me parece a mí que es un cierto núcleo de muchas preocupaciones fundamentales. Es un cuento del 42, se publica en Sur, la revista Borges solía publicar sus relatos o en Sur o en La Nación, en general en esa época, se publica en Sur y se recoge en ficciones del 44, el mejor libro de Borges, vamos a decirlo rápidamente. Después va a aparecer, en esta edición que ven ahí, tiene alguna importancia, pero ahora no nos vamos a detener en eso, Borges publica un libro al que llama La muerte y la brújula, donde está este cuento y otros. Pero me parece que elegirlo como título da cuenta también del lugar que Borges le concedía a este cuento dentro de su propia obra. No es de los que menciona cuando menciona su cuento favorito, pero creo que no hay que darle mucha bolilla a Borges en eso, salvo cuando dice que es el Sur, en general menciona cuentos que no son especialmente los más memorables como su cuento preferido. Bueno, poniéndonos un poco serios entonces, tres o cuatro ejes son lo que yo quiero proponer acá para pensar este relato como un cierto núcleo o una puerta de entrada a cuestiones vinculadas a la ficción borgeana. La primera tiene que ver con el trabajo con un género literario, el género policial, que es uno de los temas o motivos evidentes de este relato, y que es también un rasgo de Borges, reinventar, de alguna manera quizá lo más famoso es la reinvención del género fantástico, que Borges llevó adelante, no él solo, sino uno podría decir que fue una especie de trabajo colectivo con Bioy y Silvino Campo, pero también Bianco y otros amigos, amigas y colegas. Lo segundo es, en La muerte y la brújula voy a mostrar un modo de Borges de trabajar con el contexto, que es un modo que siguiendo a Nick Lui, una especialista, una gran crítica borgeana, voy a llamar una crítica oblicua. Borges, en general cuando trabaja con referencias al contexto, va a trabajarlos de un modo que voy a tratar de explicar por qué es oblicuo. Y el tercer punto, que reúne dos cuestiones, tiene que ver con pensar cómo Borges va a trabajar, que es lo que nos convocaba un poco hoy, con la ciudad de Buenos Aires. Ese trabajo sobre la ciudad, que recién tres investigadoras nos estuvieron hablando de cómo eso funciona en fervor de Buenos Aires, en este texto, casi dos décadas posterior, va a funcionar de un modo distinto que propongo llamar una topología. Es decir, no es meramente una topografía, un mapa de la ciudad, sino una topología en el sentido de que cada uno de esos lugares, que voy a estructurar, como propone el relato, a partir de los cuatro puntos cardinales, tiene un valor. Y ese valor tiene que ver no sólo con lo referencial, es decir, no sólo con qué hay en esos lugares en la ciudad de Buenos Aires, que es el referente evidente y oculto a la vez de este cuento, sino con qué hay en esos lugares en la literatura, en la propia literatura de Borges y en la literatura de algunos otros de sus contemporáneos. Se entiende cuál es entonces el planteo como para seguir adelante. Muy bien, empecemos con cómo Borges trabaja el género policial, tema que me fascina y al que podría dedicarme largamente, pero como quiero llegar a los últimos puntos, voy a tratar de ser breve. El policial es fundamental para Borges, yo diría especialmente a partir de los 30 y concretamente después de la lectura de Chesterton. Él dice que leyó a Chesterton en Ginebra de adolescente, yo no lo pongo en duda, pero en todo caso el impacto de Chesterton en Borges se va a constatar más bien a fines de la década del 20 y mucho más consistentemente a partir de la década del 30. ¿Con qué tiene que ver ese impacto? Chesterton es el autor de los cuentos del padre Brown, seguramente algunos habrán leído o les sonará. ¿Con qué tiene que ver con ese impacto? Borges en la década del 20 es básicamente un poeta y un ensayista, y sobre todo diríamos un poeta. Escribió algo parecido a un pequeño relato, enseguida me detengo en eso, pero sobre todo era un poeta. ¿Por qué Borges era desdeñoso y a veces hasta reactivo de la narración? Porque le parecía que la narración, especialmente la narración novelística, era demasiado caótica. En una novela, decía Borges, todo es posible. Borges en un verso memorable que va después a recuperar Piglia, habla de la prolijidad de lo real. La prolijidad en el sentido de lo excesivo. Lo real es demasiado, entonces la literatura tiene que proponer un recorte, un orden. Y Borges encontraba eso en la poesía, que en la poesía cada palabra cuenta. Recién en la mesa anterior se habló de cómo Borges corrige, va puliendo un poema, porque en un poema un adjetivo es fundamental. En la poesía, en cambio, hay una especie de broma sobre esto, de por qué Valerí no escribe novelas. Cuando me preguntan a Valerí por qué no escribe novelas, él dice, por una novela yo tendría que decir, la marquesa salió a las cinco. Una frase totalmente trivial, totalmente antipoética y antiliteraria. Contra eso, por eso en principio uno podría decir, por eso Borges no escribía relatos, porque le parecía que eran demasiado caóticos, demasiado poco poéticos. En El Policial, en Chesterton, después en Poe, después en Eric Queen y en otros autores, sobre todo autores varones, no lee muchas autoras policiales, con Agatha Christie y Dorothy Zayers, es más bien desdeñoso, encuentra un modelo tan riguroso como la poesía para escribir relatos. Porque un policial puede ser mejor o peor estéticamente, pero un policial necesariamente tiene que ser ordenado. En una conferencia bastante posterior a esto, pero que me parece que en el espíritu se asemeja a lo que Borges podía estar pensando en los 30, va a decir que el mérito del policial es mantener el orden. Yo no puedo hacer un policial, bueno, sí, todo puede hacerse en literatura, pero en principio un policial tiene que cerrar revelando quién fue el culpable, poniendo de nuevo todo eso que aparecía como caos, el asesinato es introducir el caos, se tiene que restablecer el orden. Y además un policial escrito de la manera clásica de lo que se suele llamar el policial a la inglesa, no solo tiene que tener el orden al final, sino que tiene que tener fair play. Es decir, el policial idealmente debería permitirme a mí anticipar su desenlace. Y para eso tiene que haber una escritura muy rigurosa que vaya dándome indicios. Por lo tanto, leer un policial implica leer un texto tan trabajado como un poema. ¿Se entiende esta idea? Borges, voy a dar dos ejemplos de esto y paso a la muerte de la brújula, concretamente, Borges les decía, escribió algo parecido a un breve relato, o alguna crítica lo llama proto-relato, que se llamó primero leyenda policial y después hombres pelearon en sus dos primeras publicaciones, el 27 y en el 28, está mal ahí la fecha, perdonen. Ese relato es el relato de un duelo entre dos compadritos, entre dos guapos, uno del norte escucha que uno del sur es más valiente y va a desafiarlo. No se conocían simplemente por ver quién era más valiente. En ese momento a Borges eso le fascina. Parece increíble que alguien pueda pelear, no por plata, no por una mujer, no por interés político, sino simplemente por el nombre, diría yo, por ver quién es más valiente. Pero eso todavía no es un cuento, ¿no? Es una leyenda, un escrito, no puede pensarse todavía en eso exactamente como un relato. En el 34, en el diario Crítica, ahí tienen alguna imagen para que vean qué belleza que era ese suplemento multicolor del diario Crítica que Borges dirigía junto con Ulises Petit de Murat, publica Hombres de las Orillas al que se va a referir como su primer cuento directo. Hombres de las Orillas cuenta básicamente la misma historia que ya había contado en Hombres Pelearon. Es decir, un guapo de un barrio va a desafiar a un guapo de otro barrio. Pero hay una diferencia. No pelean porque el desafiado se rehúsa a pelear, el desafiado que es Rosendo Juárez, Francisco Real es el que desafía. Rosendo Juárez después va a ser reivindicado en un cuento que se llama Historia de Rosendo Juárez. No me interesa eso ahora, sino que el que vino a desafiar finalmente es asesinado y recién al final del cuento descubrimos quién es el asesino. Es decir, entre ese protorrelato que todavía no era un cuento y el primer cuento directo de Borges, lo que tenemos es el enigma policial. Para poder escribir, Borges necesita que haya un enigma. Y esto va a ser una constante en toda su literatura. Si quieren, para jugar con el título, un punto cardinal para la literatura borgeana es el enigma. Siempre. A veces va a ser quién mató a Francisco Real. Otras veces va a ser cuál es la palabra que cifra el sentido del universo. Otras veces va a ser cuál es el modo de traducir un término de Aristóteles. Pero siempre los relatos de Borges van a organizarse en torno a un enigma. Y yo diría, ese enigma siempre va a tener algún tipo de solución. Aunque esa solución sea deceptiva. Entonces, esto es lo que permite, el género policial es lo que le permite a Borges convertirse en un narrador. Entender que hay una forma que no es caótica de contar historias y esa forma no caótica tiene que ver con que el redato plantea al inicio un enigma de indicios que apunten a la solución y termine resolviéndolo. Por ejemplo, esa estructura es una estructura central para pensar la literatura de Borges. Bien. Yo decía que Borges era desdeñoso con Agatha Christie. Sin embargo, en Hombre de la Esquina Rosada, perdón en el spoiler, utiliza un procedimiento de Agatha Christie, que es que el narrador finalmente se revela como el asesino. Bueno, esto más o menos es lo que les comentaba. Borges escribió una serie de cuentos que podemos llamar propiamente cuentos policiales. Yo enumeraría esos que tienen ahí, El jardín de senderos que se difurcan, Tema del traidor y del héroe, La muerte de la brújula, el más canónico, Emma Zunz, Amenhakan el Bojarí, y en colaboración con Biói, otros como Seis problemas para Don Isidro Parodi. Pero insisto en que, más allá de eso, el policial, esta idea del relato de Enigma, funciona como un modelo para toda su literatura. Bien. Vamos entonces, ahora sí, a qué hace la muerte y la brújula con el policial. Por si no leyeron últimamente el relato, voy a recordárselos brevemente. La muerte y la brújula empieza, como todo buen relato policial, con un asesinato, el asesinato de Marcelo Yarmolinsky, que se comete en el Hotel Du Nord, es decir, en el norte de la ciudad, el 4 de diciembre, en realidad el 3 a la noche, después se nos revela que, siguiendo la tipología del día hebreo, el 3 a la noche ya es el 4. Estos crímenes los va a investigar el detective Eric Lohnroth, junto con el comisario de policía Treviranus, y van a tener dos hipótesis contrapuestas. Treviranus piensa que hubo un robo que salió mal, y Lohnroth va a ir armando una hipótesis que implica sacrificios humanos cometidos por una secta, la secta judía de los jazidim. El segundo crimen se comete en el oeste, la víctima es Simón Acevedo, que al final del relato nos vamos a enterar que es el victimario del primer crimen. El tercer crimen es una falsificación, pero se comete en el este, en la Rue de Toulon. La víctima es Scarlet, que finalmente va a revelarse como el criminal disfrazado. Y el último crimen se comete el 3 de marzo, y tiene como víctima al detective. Y el relato cierra revelándonos que el detective siempre estuvo equivocado, y la conspiración que le estaba tratando de desentrañar era una trampa que le había trazado Red Scarlet, un viejo adversario suyo, simplemente para matarlo. Un resumen bastante torpe, pero espero que hayan leído el cuento como para recordarlo. Bien, muy brevemente quiero decir esto. La muerte y la brújula es, a la vez, el relato policial más paradigmático de Borges, más clásico en el sentido de que tiene un detective, casi el único detective de la ficción borgeana, si sacamos a Isidro Parodi, que no es exactamente de Borges, sino de Bustos Domecq. Entonces, además de ser excelente, una de las cumbres del género policial, Rolfo Walsh va a decir que es el primer cuento policial argentino, cosa bastante disparatada, pero creo que habla del lugar que tuvo este relato, la importancia que tuvo este relato, no solo como policial, sino como policial ambientado en Buenos Aires. Porque aunque todos los nombres, como mencionaba recién, son Hotel du Nord, Orde de Toulon, claramente es un cuento sobre Buenos Aires. De eso voy a hablar al final. Pero a la vez, Borges, que quizá fue uno de los autores, de los escritores más autoconscientes de la historia de la literatura, va a la vez a celebrar el policial, llevarlo a la perfección y explorar sus límites. Eso lo hace a través de lo que podemos llamar una parodia seria. Es decir, ¿qué es una parodia? No es solo Scari Movie o la pistola desnuda, de acuerdo a qué generación pertenezcan. Es decir, no es solo burlarse de las convenciones de un género, o es burlarse en tanto es exhibirlas. Borges lo que va a hacer en La muerte de la brújula es exhibir, poner en primer plano cuáles son las reglas del género policial y defraudarlas de alguna manera. Voy a dar algunos ejemplos breves de esto. El primero es, el policial implica siempre una serie. O sea, esto es algo que actualmente las series de Netflix y demás plataformas nos tienen acostumbrados, pero es algo que prácticamente inventa Pou cuando inventa el género. Pou no inventa el género escribiendo un cuento policial, sino que inventa el género escribiendo tres cuentos policiales, tres casos de Messier Dupend. Y de ahí en adelante, el que lleva esto, quizá la máxima fama es Conan Doyle con Sherlock Holmes, los cuentos policiales siempre implican una iteración, un detective que resuelve una y otra vez distintos casos. Borges es muy consciente de que el caso y la serie son formas básicas del policial. Por eso empieza el relato diciendo, de los muchos problemas que desafiaron la inteligencia Derek Lohroth, nos va a contar uno, pero nos cuenta el único en el que Eric Lohroth falló. Uno puede pensar que ahí ya hay una parodia, en el sentido de, uno nos invita a imaginar un detective infalible que resolvió un montón de casos, pero imaginarlo desde su única derrota. Por supuesto, eso también es una parodia, en el sentido de que el detective, uno debería estar tranquilo de que Sherlock siempre va a vencer. La lógica del policial, por eso se dice que el policial es un género conservador, es que finalmente siempre el orden se restablece. O sea, no importa lo que pase, finalmente Sherlock o Dupend o el padre Brown va a descubrir al criminal y de alguna manera restablecer el orden. Eso no sucede en este cuento, donde finalmente el detective es asesinado y es el criminal el que triunfa. Pero hay algo que uno podría pensar que es más terrible que que el detective sea asesinado, que es que el detective se equivoca. Porque si hay algo que es el detective, va a decir Lacan junto al psicoanalista, el detective son los héroes de la razón. Los héroes modernos, en tanto, son los razonadores. Que el detective se equivoca implica poner en crisis todo el género. Y no solo se equivoca, sino que se equivoca contra el adversario más torpe posible, que es el policía. Una tradición que empieza en Dupend, pero que sobre todo va a caricaturizar Conan Doyle con Sherlock Holmes. Y si vieron cualquiera de las películas o series que adaptan Sherlock Holmes, especialmente la BBC, que es una obra maestra, los policías son tontos. Son siempre más tontos que Sherlock. Siempre quieren ir por la motivación más grasa, lo más obvio, lo más evidente. Y siempre se equivocan. Acá Treviranus va por la motivación más obvia, un robo, y no se equivoca, sino que acierta. Y la motivación compleja, inteligente del detective es la que se demuestra falsa. Además, último rasgo de esta parodia, el género policial surge con tres relatos de Poe. Decía, el más logrado, creo, el más perfecto, es la carta robada, y en la carta robada Dupén explica su método. ¿Cómo hago para atrapar al criminal? Poniéndome en su lugar. Dupén dice, hay que igualar la inteligencia con la inteligencia del adversario. Hay que pensar como piensa él para poder atraparlo. Acá, en la carta, perdón, en la muerte de la brújula, que es una parodia, yo diría, de la carta robada, en ese sentido, quien hace eso no es el detective, sino el criminal. Es decir, el criminal entiende cómo va a pensar Lonrot y prácticamente le escribe una historia para que sea él quien la tenga que ir desentrañando y esa historia termina en el asesinato de Lonrot. Espero que se haya entendido, si no, ojalá después podamos conversar estas cuestiones de la parodia. Acá quiero proponer una hipótesis que es un poquito más audaz. Que es pensar, ¿qué quiere decir acá que Lonrot se equivoque? ¿Sí? Y yo diría que en este sentido, Lonrot es un mal lector. Es decir, la idea de leer mal es muy ajena a la literatura borgeana. Es decir, hay un título de Carlos García, un crítico que participó también de las jornadas virtualmente este año, que es Borges, mal lector. Pero lo que quiere decir Carlos es que en la literatura de Borges ser un mal lector es ser un buen lector. Porque las malas lecturas son las que son productivas. Leer desviado, leer la Biblia como si fuera un relato policial, leer la Odisea como si fuera una novela de ciencia ficción. Ese tipo de lecturas son siempre productivas para Borges. No es una cuestión epistemológica ni moral la mala lectura. Para Borges no hay malas lecturas en ese sentido. Y sin embargo, yo afirmo que Lonrot es un mal lector y que dentro de Borges existe esa posibilidad de leer mal. Y voy a tratar de explicarlo. Primero voy a decir qué es lo que Lonrot parece no haber visto. Que son dos cosas que si aceptamos que hay fair play en este cuento, podrían habernos permitido anticipar el desenlace. La primera tiene que ver concretamente con que Lonrot tiene la hipótesis de que estos asesinatos, quizás recuerden que después de cada asesinato aparece una leyenda que dice la primera letra del nombre ha sido articulada, la segunda letra del nombre ha sido articulada. El nombre que se está tratando de formar es el tetragrammaton, el nombre divino. Una versión de ese nombre que es intraducible y en realidad para el pueblo judío impronunciable es Yahvé. Una de las maneras en las que las Biblias castellanas lo traducen. Si el nombre es Yahvé, la primera letra es la Y de Yarmolinsky, eso está bien. La segunda letra es la A de Acevedo, el segundo asesinado. La tercera letra sería una B corta. Acá tenemos un problema porque en la tercera no hay crimen. Nicolás Coria Noveira me sugería vacío o vacante, ese lugar podría tener esa B corta de vacío. Y la última letra es la E que corresponde al nombre del detective, Eric Lornrott. Es decir, él podría haber anticipado que esa E lo estaba esperando en el cuarto punto cardinal. Además, Lornrott no solo lee mal, sino que podríamos decir que dibuja mal. Porque Lornrott lee un rombo, lee primero un triángulo y al agregarle un punto lee un rombo. Pero, esta es una idea de Jorge Panessi, si hubiera unido los puntos cardinales en el orden correcto, no se forma un rombo, sino una S torpemente dibujada. ¿Se llega a ver ahí en la expositiva? Esa S es la S de Scarlach, la firma del criminal que le hubiera podido permitir anticipar nuevamente el crimen. Pero, más allá de esta, que no dejan de ser un poco de juego habilitados por el género, lo que me interesa es proponer esta idea. ¿Qué es una mala lectura en Borges? Y esto me va a permitir pasar al siguiente ítem. Leer mal en Borges es leer fuera de contexto. No he entendido esto como leer desde la torre de marfil, que a Borges podría o no molestarle, sino leer sustrayéndose de lo que leo. Es decir, pensar, olvidar que como lector soy parte de lo que estoy leyendo. Lo que en antropología se llama la paradoja del observador. Es decir, yo siempre estoy leyendo acerca de mí. No hay relato que de alguna manera no me implique directa o indirectamente. Entiendo que eso es lo único que puede ser en Borges leer mal. Esto es lo que pasa en El hombre en el umbral, por ejemplo, otro cuento en el caso del Aleph, donde a alguien le están contando un relato y él piensa que le están contando una fábula tipo las mil y una noches de tiempos inmemoriales cuando lo que le están contando es lo que está pasando a dos metros de él. Y también es lo que pasa en el Evangelio según Marcos cuando Baltasar Espinosa les cuenta a los gutres una y otra vez la historia de la crucifixión de Cristo sin entender que ellos leen en esa historia algo que lo involucra y que termina matándolo. Muchas veces en Borges leer mal va a terminar en la muerte. Borges bueno, esto podríamos pensar que tiene que ver con Edipo, la idea de que el final de la búsqueda soy yo mismo, pero me parece que más claramente Borges toma esto quizá de un texto bíblico que le gustaba citar que es ese pequeño relato que le cuenta el profeta Natán a David. David se había enamorado de la mujer de Urias, uno de sus generales, lo manda a matar y después Natán, el profeta, le cuenta a David la historia de un hombre que tenía millones de vacas y ovejas y un hombre que tenía una sola ovejita a la que cuidaba con toda dedicación y este millonario le robó la ovejita al pobre que tenía una sola ovejita David indignado dice hay que matar a ese mal hombre y el profeta le dice tú eres ese hombre título que va a retomar Pou para el cuarto de sus cuentos policiales un cuento policial de Pou que no tiene Dupent eso me parece que es leer mal leer como David escuchar una historia y pensar que no está hablando de alguna manera de mí espero que se haya entendido esta es una idea que me encantaría que podamos conversar luego que sería ser un mal lector en Borges paso entonces a lo que había anticipado voy a tratar de referirme a esto brevemente que es que la muerte y la brújula es un texto con alusiones oblicuas a su contexto oblicuas decías una idea de Aniclui tiene que ver primero con entender que las alusiones de Borges funcionan en diseminación muchas veces para entender cómo Borges se vincula con el contexto no basta con leer un relato o un poema sino que hay que ponerlos en serie entender que Borges pensaba su operación sobre el contexto a partir de la vinculación entre más de un relato ensayo etcétera y después que en general esas referencias no van tanto a hechos concretos que sin embargo aparecen en la literatura de Borges y enseguida voy a hablar de eso sino a modos de leer con lo que Borges va a dialogar no tiene tanto que ver con lo que está pasando sino con cómo se lee o se interpreta lo que está pasando creo que este es uno de los centros de gravedad de la muerte y la brújula aunque solo lo voy a exponer brevemente estamos en 1942 cuando el cuento se publica no está ambientado en el 42 pero se publica en el 42 y es un cuento que habla del asesinato de judíos es inevitable para cualquier lector del 42 y diría para cualquier lector más o menos consciente aún de la contemporaneidad vincular eso con lo que estaba pasando en Europa pero también con el antisemitismo que estaba en un momento de ebullición podríamos decir en Argentina y Borges va a escribir muy abierta y militantemente en contra del antisemitismo en Alemania y en Argentina ¿cómo aparece o cómo se proyecta esto en la muerte y la brújula? habría que recuperar un contexto hoy un poco perdido pero al que voy a aludir brevísimamente que es el del nacionalismo católico el nacionalismo católico empieza a organizarse podría remontarse al siglo XIX pero modernamente empieza a organizarse en la década del XX y va a tener un fuerte momento de consolidación en los años 30 y un momento de muchísima visibilidad pública esa foto que están viendo es del Congreso Eucarístico Internacional que se hace en el 34 cuando el que en ese momento era el presidente de facto justo consagra el país al sagrado corazón la relación entre iglesia estado y ejército lo que un historiador llama el pacto eclesiástico militar se va a tejer en buena medida en la década del 30 y va a tener consecuencias bastante nefastas incluso podríamos decir hasta la última dictadura entonces el nacionalismo católico era un tema que preocupaba interesaba sobremanera Borges que había tenido algún vínculo especialmente en los años 20 con estos intelectuales católicos antes de la politización más dura ahí tienen dos revistas católicas en las que Borges participó Criterio y Sol y Luna pero si Borges había tenido cierta cercanía porque las compañeras antes hablaban del interés de Borges por ejemplo por la metafísica por la teología es decir Borges podía tener afinidad con el pensamiento cristiano o católico pero a partir de la década del 30 va a ir rompiendo y esa ruptura va a ser cada vez más pronunciada tanto en el plano nacional donde el golpe de Uriburu va a situar a Borges que tenía simpatías radicales y a la mayoría de los nacionalistas católicos en bandos opuestos como en el plano internacional donde primero la guerra civil española que a veces creo que eso se pierde pero la guerra civil española repercutió muy fuertemente en Argentina obligando a tomar partido ahí de nuevo los católicos van a quedar más bien del bando franquista y Borges aunque no demasiado explícitamente va a estar más cerca de una simpatía republicana y después el avance de los totalitarismos en Europa de nuevo va a tensionar entre Borges y la mayoría de los católicos es verdad que también había un catolicismo demócrata o socialdemócrata pero Borges lo ignora en general Borges cuando se refiere al catolicismo argentino ahí cito un texto clave de eso habla de un catolicismo petulante y autoritario que padece nuestra república para Borges el catolicismo es ese catolicismo que entre otras características tiene el antisemitismo cosa que a Borges le resultaba absolutamente ridícula porque era una religión que era básicamente va a decir Borges una secta disidente israelita como puede permitirse ser antisemita bien hay dos alusiones muy concretas a esto en la muerte de la brújula que son menos interesantes creo que la tercera a la que me voy a referir pero que voy a mencionar rápidamente la primera quizás la recordarán cuando se van produciendo estos asesinatos esto va a aparecer en la prensa y Borges dice pueden leerlo ahí los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas la cruz de la espada la contrastó con la admirable disciplina y el orden del último congreso eremítico Ernst Pallast en el mártir reprobó las demoras intolerables de un pokrom clandestino y frugal que han necesitado tres meses para liquidar tres judíos se quejan de la lentitud del pokrom es una reducción al absurdo violentísima insisto piensen que esto se publica en el 42 cuando efectivamente los asesinatos de judíos no son una mera conjetura ficcional bien empecemos por los nombres de las revistas la cruz de la espada y el mártir no son estrictamente revistas que estuvieran circulando en buenos aires en ese momento pero son nombres perfectamente verosímiles de publicaciones católicas reflejan ese espíritu de cruzada que tenía el catolicismo en buena medida provenía del franquismo y la cruz y la espada era un sintagma totalmente recurrente en el discurso de los católicos por ejemplo de la revista Sol y Luna revista de abierta simpatía franquista y de alguna manera símbolo de esto del pacto eclesiástico militar el congreso eremítico es una alusión que quizás para nosotros sea un tanto oscura pero para cualquier lector contemporáneo era transparente al congreso eucarístico internacional del 34 ahí tienen algunas imágenes congreso que Borges puede aludir en un texto que se llama 1941 es decir siete años después si estoy haciendo bien las cuentas sin necesidad de aclarar Borges en el 41 dice el congreso eucarístico y todo el mundo entendía a lo que se refiere porque fíjense el impacto que tuvo en la ciudad ahí ven el cabana si no me equivoco la plaza la comunión de multitudes fue el primer acto católico masivo de nuestro país fíjense lo que dice Borges en un texto de sur por esto digo que hay que poner en serie los textos de Borges para entender cómo dialoga con el contexto dos siglos después de la publicación de las ironías de Voltaire y de Swift nuestros ojos atónitos han mirado el congreso eucarístico hombres ya fulminados por jubinal rigen los destinos del mundo esto es increíble a Borges le parecía anacrónica esa relación entre política y religión Borges en eso siempre fue un liberal la religión está bien pero puertas adentro mientras que el lema del congreso eucarístico era viva Cristo rey el reino de Cristo en todo un sacerdote de este grupo publica concepción católica de la política concepción católica de la economía con todo eso Borges se está peleando sería largo tenerme Ernst Palast es una alusión de Borges a Ernesto Palacio bastante transparente de nuevo para la gente de la época hay que decir que es un poco injusto en tanto Ernesto Palacio no era especialmente un antisemita tenía ese rasgo de antisemitismo de cualquier anacrónica católico de los 30 pero acá Borges creo que está pensando sobre todo en la nueva república que era el texto la revista en la que Palacio participaba que sí era muy abiertamente antisemita acá tienen voy a leer solamente un pedacito el texto al que me estaba refiriendo antes que es el texto quizá más claro y problemático de Borges contra el antisemitismo argentino dice ciertos desagradecidos católicos fíjense cómo define el catolicismo le hace personas afiliadas a la iglesia de Roma que es una secta disidente israelita servida por un personal italiano que atiende al público los días feriados y los domingos destroza fíjense se acusaba al judaísmo una cosa que tiene persistencias todavía hoy de ser una una intromisión en el ser nacional Borges va a decir lo contrario es el antisemitismo el que es una intromisión en el ser nacional dice una tenebrosa doctrina de confesado origen alemán ruteño ruso polonés baldaco y moldavo es decir es una doctrina extranjera el antisemitismo que quieren meter en Borges suele hacer esto revertir los argumentos contra quien los emite quienes recomiendan su empleo del antisemitismo suelen culpar a los judíos a todos de la crucifixión de Jesús olvidan que inculpar a los judíos equivale a inculpar a los vertebrados o aún a los mamíferos olvidan que cuando Jesucristo quiso ser hombre prefirió ser judío y que no eligió ser francés ni siquiera porteño o vivir en el año 1932 después de Jesucristo bueno etcétera esto es lo que se llama una reducción al absurdo es exactamente lo mismo que pasa en el cuento cuando ante Treviranus ¿no? Lohnroth dice quizá este crimen pertenece a perdón Treviranus dice soy un pobre cristiano llévese todos esos mamotretos los libros sobre la cábala de Jarmolinsky no tengo tiempo que perder en supersticiones judías Lohnroth dice quizá este crimen pertenece a la historia de supersticiones judías y el redactor de Leidish Zeitung agrega como el cristianismo ¿no? el cristianismo como superstición judía o como secta disidente israelita es un modo de reducir al absurdo por lo menos el antisemitismo católico ¿no? Borges va a trabajar de otra manera con el antisemitismo nazi pero ahora quiero explicar brevemente algo que me parece más interesante de esto que llamo la crítica oblicua que es decía se proyecta más que sobre los hechos que aparecen acá en el Congreso Eucarístico y los asesinatos de judíos sobre los modos de interpretar y los modos de interpretar tienen que ver con la teoría del complot algo que ha trabajado maravillosamente Piglia especialmente para pensar las ficciones de Arlt ¿qué pasa en este relato? se asesina un judío y la hipótesis de Lonrot es que ese crimen tiene una connotación religiosa hay una especie de objetivo trascendente y el antisemitismo católico se justificaba así ¿no? el antisemitismo católico se justificaba por un lado porque se acusaba a los judíos de hicidas de haber matado a Dios ¿sí? el odio a los judíos el rechazo a los judíos supuestamente tenía esa base teológica y además se habla de la teoría del complot quizás hayan escuchado hablar alguna vez de los protocolos de los sabios de Sion unos documentos fraguados que parecían postular una especie de complot judío para dominar el mundo cosa que todavía tiene repercusiones ¿no? si uno se mete en lugares rancios de internet hay teorías de que las vacunas nos meten microchips y etc. pero me parece interesante que Borges da vuelta a esto en dos sentidos primero el complot se demuestra absolutamente falso no hay teoría de complot no hay un complot de una secta que está tratando de asesinar judíos y sobre todo los crímenes no tienen ninguna motivación religiosa tienen las dos motivaciones más crasas y abyectas posibles un robo una motivación económica y una venganza lo que Borges está diciendo me parece acá si leemos esto como una crítica oblicua al contexto es el discurso antisemita que intenta prestigiarse teológicamente que intenta aducir que tiene una base teológica o un avance de defensa de la soberanía nacional contra un complot revela en realidad que sus motivaciones son estrictamente económicas y de venganza lo que hay atrás del antisemitismo dice Borges es odio o intentos de robo nada más ese es de alguna manera el desenlace del relato bien ¿vamos bien? bueno vamos a pasar ahora a lo que más propiamente son los puntos cardinales que tienen que ver con cómo Borges en este cuento va a proponerse de una manera distinta a la que intentó en Fervor pueden leer la cita la voy simplemente a mencionar escribir Buenos Aires ¿sí? ¿cómo se escribe Buenos Aires? Borges en este relato va a decir yo intenté hacerlo de un modo directo y siento que no me salió muy bien ese modo directo sería el de sus primeros poemarios estuvimos hablando recién de Fervor se puede pensar también en Luna de enfrente o Cuaderno San Martín ¿sí? poemas que tiene poemarios que tienen por ejemplo un texto sobre la Plaza San Martín o los portones de Palermo es decir una manera más bien directa de representar esa ciudad Borges dice en este cuento en La muerte de la brújula traté de hacerlo de otra manera una manera que podemos llamar oblicua desfigurada y ahí por primera vez mis amigos me dijeron que habían encontrado el sabor de Buenos Aires bien el propio Borges va a dar estas identificaciones en un ensayo que se llama El escritor argentino en la tradición un ensayo unos 10 años posterior al libro al cuento perdón aunque también lo anticipa de alguna manera en el prólogo de ficciones y lo que yo proponía es en estos puntos cardinales aparece no solo la ciudad sino las representaciones literarias de la ciudad entonces vamos a detenernos en esto y quiero que vayan siguiendo esta pregunta yo creo que la pregunta de Borges es cómo y dónde cuál es el territorio en el que se puede escribir ¿no? dónde va Borges a tratar de seguir tramando sus ficciones vamos a ver cómo esto funciona como por tanteo prueba y error o eliminación una primera opción sería el norte voy a leer brevemente esa cita el primer crimen ocurrió en el hotel du nord ese alto prisma que domina el estuario cuyas aguas tienen el color del desierto a esa torre que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala arribó el día 3 de diciembre etcétera bien esa torre que puede ser el cabanac probablemente sea la inspiración que está ahí detrás ahí lo ven y se percibe primero está sobre el río se ve el río el río del color del desierto el río de la plata y está esto esa numerada divisibilidad de una cárcel en esa foto me parece se ve eso en las ventanitas ¿cuál es el problema con el norte? para retomar lo que decía María el norte es el territorio de Girondo el norte tiene que ver con los rascacielos estos edificios altos la modernidad un territorio que a Borges le parece la aborrecida blancura es demasiado prolijo demasiado ordenado diríamos un Starbucks cuando a Borges le hubiera gustado más escribir sobre un café de viejo un café tradicional entonces el norte tiene la apariencia de una casa mala de un hospital de una cárcel claramente no está connotado de un modo interesante para la literatura de Borges en el oeste la cuestión es un poco más compleja el oeste va a ser en el relato los suburbios lo que ya casi está cristalizado solemos llamar las orillas dice el segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital hacia el amanecer uno de los gendarmes que vigilan a caballo esas soledades vio en el umbral de una antigua pinturería un hombre emponchado yacente esa tarde Treviranus y Lonrot se dirigieron a la remota escena del crimen a la izquierda y a la derecha del automóvil la ciudad se desintegraba crecía el firmamento y ya importaban poco las casas y mucho un horno de ladrillos o un álamo llegaron a su pobre destino un callejón final de tapias rosadas que parecían reflejar de algún modo la desaforada puesta de sol si ustedes conocen si estuvieron escuchando recién a las chicas si tienen en mente los primeros poemarios de Borges o el Evaristo Carriego acá Borges claramente se está reescribiendo esta es la zona de la literatura de Borges de los 20 de los primeros años de la década del 30 estas son las orillas porteñas esa tierra rala esos atardeceres esa idea del campo desaforado que ya asoma cuando se termina la ciudad ese no es un territorio que Borges descarte por improductivo estéticamente ese es el territorio que Borges había casi fundado quizá apoyándose un poco en Carriego nos hablaba de eso a la nojera el otro día pero en buena medida él había le había dado ciudadanía literaria a esas orillas ¿por qué las descarta ahora? o sea ¿por qué estas orillas ya no pueden ser el territorio de la literatura borgeana? yo creo que tiene que ver ahí pueden ver algunos ejemplos de cómo esta vieja literatura de Borges de los 20 30 trabaja con las orillas yo creo que tiene que ver no tanto con las orillas sino con el orillero ¿sí? les decía cuando hablaba de hombre de la esquina rosada y de leyenda policial y de hombres pelearon que a Borges le fascinaba esa figura del orillero de este hombre dice Borges que profesaba la religión del coraje que era capaz de matar y morir por eso ¿no? por el nombre por mostrar que era el más valiente ahora bien como pasa muchas veces con la cultura popular ¿cómo se llama el texto de Miguel de Sartó? no recuerdo bien cómo era el título algo así como los encantos de lo muerto ¿no? quizá alguien lo recuerde dice Miguel de Sartó más o menos simplificando brutalmente que a los intelectuales nos gusta mucho la cultura popular mientras sea una cultura popular del pasado ¿no? o sea nos gusta mucho la gauchesca pero no el trap ¿no? digo podemos reivindicar las culturas populares que ya cristalizaron pero nos cuesta mucho más ver las culturas populares contemporáneas a nosotros bueno uno podría decir a Borges el compadrito el gaucho le resultaban sumamente atractivos mientras fueran figuras míticas que de alguna manera quiere decir figuras muertas ¿no? figuras de la tradición ahora ¿qué pasa cuando esos compadritos esos orilleros de repente empiezan y estamos en el 42 es decir todavía no estamos en el 46 en el peronismo pero ya estamos casi en el 43 con el grupo de oficiales unidos que va a ser de donde va a surgir el peronismo por lo menos de donde va a surgir la figura de Perón ¿qué pasa cuando esos sujetos marginales empiezan a acercarse al centro empiezan a querer participar en la política empiezan a querer tener voz ya a Borges no les simpatizan tanto estas figuras le parece que alimentó una mitología lo que va a llamar después en un texto muy antiperonista una crasa mitología de Arrabal Borges contribuyó con Hombre de las Orillas a esa crasa mitología de Arrabal ¿qué hace cuando se arrepiente de eso? para tomar distancia no solo mata al último guapo no solo mata a Simón Acevedo y fíjense que le pone el apellido de la madre escrito con una zeta pero es el apellido de su linaje materno del linaje de la tradición criolla y del coraje de Borges no solo lo mata y dice que es el último no solo mata al último guapo sino que lo humilla lo rebaja a ladrón y a delator para Borges el coraje tenía que ver con el asesinato Borges va a decirlo los orilleros los guapos decían yo estuve en la cárcel pero siempre por asesinato como si eso fuera un honor ¿quién no debía una muerte en mis tiempos cita en algún lugar del Evaristo Carriego el ladrón no obedece al coraje meramente obedece al interés económico ese coraje ya es impuro y el delator va a decir más o menos en tres versiones de Judas es el peor delito que la infamia soporta además la delación en general implica la cobardía con lo cual insisto Borges acá creo que está anulando esa zona de su producción estética yo diría por motivos casi políticos más que poéticos las orillas van a volver recién mucho después y de otro modo pero en este momento en los 40 ya no se puede alentar la romantización diríamos hoy la mitologización de esos personajes que a Borges de repente le empiezan a parecer políticamente peligrosos todo esto está dicho de un modo muy perbólico para que sea didáctico pero espero que se entienda bien pasemos al este si el norte era el territorio un territorio girondiano podríamos decir que el este la zona del puerto es un territorio de Arlt o de González Tunión otro poeta que citaba recién María también que hay en Liverpool House una taberna ¿sí? y se refiere a la Rue de Toulon acá sí estamos cerquita del Paseo Colón como esa calle salobre en la que conviven el cosmorama y la lechería el burdel y los vendedores de biblias y acá lo que parece ser ajeno a la estética borgeana es esa mezcla esa impureza sobre esto habría muchísimo que decir y se puede discutir porque en otro sentido la impureza y la mezcla resulta sumamente atractiva a Borges pero esta zona del puerto parece demasiado caótica además es la zona de la inmigración tampoco es un lugar productivo para la literatura de Borges esto se ve muy claramente en un poema que está en Cuadernos San Martín sobre el Paseo de Julio es decir aproximadamente sobre la misma zona que está narrando en la Rue de Toulon voy a leer solo el final barrio con lucidez de pisadilla dice Paseo de Julio aunque recuerdos míos antiguos hasta la ternura te saben nunca te sentí patria la zona del puerto ayer Jarkovsky nos hablaba de Alba desdibujada un poema de Borges donde aparece el puerto en fervor poema que después elimina la zona del puerto para Borges está prácticamente ausente la zona del puerto es a donde va Emma Zuns pero a hacerse violar acá la condena y esto es interesante porque es raro en Borges es casi moral fíjense además este poema apareció originalmente en Criterio en el periódico católico fíjense cómo termina tu vida pacta con la muerte toda felicidad con sólo existirte es adversa paseo de julio cielo para los que son del infierno ven cómo se pone casi moralista la prostitución quizá es significativo que esto haya salido en su momento en una revista católica bien entonces ni el norte ni el oeste ni el este por distintos motivos parecen ser territorios que pueda que puedan servir como asentamiento para la literatura borgeana quizá entonces la literatura borgeana va a tener que viajar como hace Lornroth al final hacia el sur al sur de la ciudad de mi cuento y esto es interesante con el sur se nombra el cuento como cuento ese narrador tan singular que tiene este relato fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas infamado de curtiembres y de basuras del otro lado hay un suburbio fabril donde al amparo de un caudillo barcelonés medran los pistoleros un chiste que se nos pierde en el tiempo pero era una alusión al lo que hoy llamaríamos un varón del conurbano de Avellaneda Barceló Lornroth sonrió al pensar que el más afamado Red Skarlash hubiera dado cualquier cosa por conocer esa clandestina visita el sur triste lego con lo que Borges está aludiendo como él va a decir explícitamente a las delicias en realidad se llamaba la delicia pero él siempre la llamó las delicias el hotel de Adrogué donde él iba a pasar muchos veranos con su familia ahí está la descripción leo primero la del hotel hotel las delicias de Adrogué salvo que imaginé que todo estaba cerrado que no había nadie que solo se podía entrar por la puerta de un sótano y que la puerta de ese sótano daba una especie de laberinto ahora vuelvo al laberinto ahí tenemos la descripción de Adrogué de la quinta de las delicias de Triste Leroy este territorio donde termina el cuento en el sur entonces lo que hay es una zona de quintas un laberinto hay inútiles simetrías hay repeticiones maniáticas hay espejos hay mitología pero ya es mitología grecolatina una diana glaciar uno podría pensar que en el sur es donde Borges va a proyectar su literatura del futuro hacia el sur es hacia donde Borges va a escribir y no es menor que su último relato quizás y el que él casi acertadamente consideraba uno de sus mejores se llame justamente el sur y termina con un viaje del sur el sur tiene que ver con el pasado argentino con ese ir hacia algo más primario algo que en un momento estaba en las orillas pero ya no está en las orillas sino directamente afuera de la ciudad Adrogué ya no es Buenos Aires Adrogué es otro barrio otra ciudad directamente y que hay en ese sur si recuerdan el desenlace del cuento hay dos laberintos en el sur el laberinto espacial que trazó Erich Skarlash y en el que se perdió Lonrot esos cuatro puntos cardinales que lo hicieron ir de un lado al otro recorriendo la ciudad cuando Lonrot entiende que va a morir le propone a Skarlash otro laberinto otro laberinto que tiene que ver con las paradojas eleáticas que a Borges le gustaba citar cuando en otro avatar usted me de casa finja o cometa un crimen en A luego un segundo crimen en E a 8 kilómetros de A luego un tercer crimen en C a 4 kilómetros de A y de B a mitad de camino entre los dos aguárdeme después en D a 2 kilómetros de A y de C de nuevo a mitad de camino máteme en D como ahora va a matarme en triste Leroy este laberinto que es la paradoja de Aquiles y la tortuga por ejemplo una paradoja que Borges le interesaba citar más allá de la forma me parece interesante esto de que este laberinto es una promesa a futuro ya no va a haber entonces en los cuentos de Borges y Borges va a decir en Borges y yo pasé de mitologías de la rabal a los juegos con el tiempo y el infinito quizá en este cuento se puede registrar ese pasaje por supuesto esto no es exacto Skarlash le promete al detective que lo va a volver a matar en un laberinto invisible e incesante yo creo que ese laberinto esa línea recta invisible e incesante ese laberinto que ya no es espacial sino filosófico es la literatura que Borges quiere empezar a escribir es en el sur entonces donde está la literatura del futuro muchas gracias si rodarido gracias Lucas dijiste que pensemos en que era una mala lectura me interesaba eso me quedé pensando vos habías dicho el criminal escribe la historia ¿no? y hay que ver no lo hace Longrott eso no es Longrott el que escribe la historia porque en realidad a través de Skarlash lee lo que Longrott estaba pensando en el diario ¿no? y es ahí a partir de esa lectura que él entiende lo que Longrott estaba pensando entonces de alguna manera se puede pensar que Longrott ocupando el lugar del criminal justamente en esa parodia es él el que escribe esto que Skarlash termina leyendo y por ende derrotando ¿no? digo en esa inversión de roles no solo Skarlash ocupa el lugar del delictivo sino que Longrott de alguna manera ocupa el lugar del criminal al inscribir él la trama que Skarlash le lee y le interpreta ¿no? en el todo de ponerse en el lugar de la humanidad está buena la idea diría dos cosas muy breves y una digresión primero pensaría quizás en una idea de lectura cooperativa ¿no? del lector como protagonista de la novela digo algo muy caro a Borges también esta idea de que es el lector el que escribe en realidad ¿no? o que el texto es el contacto con el lector sin embargo hay un tema que es en general se suele decir que el detective culmina convirtiéndose en narrador ¿no? o sea en el policial clásico y esto es lo que se llama a veces la escena del salón ¿no? Poirot reúne a todos los sospechosos en el gran salón y explica a él cuenta la historia así que sí es interesante pensar esto ¿no? digo se escribe entre quien lee y quien escribe quizás lo que hace Borges justamente es difuminar eso porque en Borges esa diferencia siempre está difuminada ¿no? leer es escribir escribir es leer así que eso me parece interesante y con respecto a a Lonrot o Scarlet escribiendo ¿no? digo de alguna manera uno podría decir que Lonrot inspira a Scarlet ¿no? Scarlet lee en la entrevista que le hacen a Lonrot el todas estas elucubraciones acerca de la secta jacírica y a partir de eso le inventa el relato quiero contar algo que no tiene tanto que ver pero me parece tan genial que lo quiero compartir con ustedes porque es la novela policial que quisiera escribir y no me da la cabeza esto es real en España hubo un asesino serial al que llamaban el asesino de la baraja que era un asesino que después de cada crimen dejaba un naipe de baraja francesa cuando finalmente lo atrapan en el juicio una de las cosas que le preguntan es ¿por qué? ¿o qué quería decir con eso? y él explica que en realidad la primera carta cayó ahí de casualidad pero en los diarios se emocionaron tanto con el asesino que bueno empezó a dejar cartas después de cada crimen ¿no? es, digo una transposición a esto bueno, nada alguna vez voy a escribir esa novela policial o no pero ya queda enunciada no sé si alguien más pensando en algunas cosas que comenzó sobre el bote político que entre otras cosas se lo cuestionaba que había vivido una preocupa una cosa así indudablemente que fue clarísima o mejor estuvo la clarividencia de ver lo que iba a venir en la década del 40 y en la década del 30 a partir de bueno los hechos de la semana tráfica de las famosas leyes de esta residencia y después el espejo del franquismo y de Mussolini que se reunió acá lamentablemente en ese sentido de ningún modo no solo que no estuvo en una burbuja sino que realmente tomó partido aunque no fuera de forma explícita pero vio venir hechos y digamos un antisemitismo que quedó aparentemente derrado pero incluso hasta el 73 74 había diarios y revistas que hablaban de la conspiración judía para tomar la Patagonia tanto fue así que uno de los módulos del golpe de estado contra el gobernador Seferin de Santa Cruz era porque podía facilitar la llegada de los judíos a la Patagonia me parece que no sé de las cosas tan admirables de Borges pensar eso y lo que le significó digamos toda la cantidad de rótulos de precios de negaciones que le significó yo diría simplemente esto para no entrar en polémicas que excedan no, no solo diría esto creo que uno puede estar en acuerdo o en profundo desacuerdo con las posiciones políticas de Borges lo que creo que a esta altura ya no tiene ningún sentido seguir sosteniendo y en eso la crítica de los 90 en adelante ha trabajado creo de una manera irrefutablemente consistente es que Borges fue algo así como alguien ajeno a la política o sea Borges fue un después uno puede insisto estar de acuerdo o en desacuerdo en sus lecturas pero Borges claramente tomó posiciones políticas y claramente eso no de un modo directo obvio y pedagógico pero permea su literatura hoy traté de mostrar un pedacito que no deja de ser discutible pero entonces sí creo que Borges en una torre de marfil o desligado absoluta política es algo a lo que él jugó un poco a construir pero jugó a construir sobre todo a partir de los 60 en este momento Borges está firmando proclamas escribiendo textos de campaña repudio al antisemitismo y participando muy activamente y en los 20 fundó el comité de intelectuales joven sirigoyenistas Borges muy claramente tomaba posiciones políticas con lecturas con las que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo pero son innegables y es innegable que algo de eso aparece no de un modo lineal ni de bajada de línea o por lo menos no en los mejores casos pero sí aparece en su literatura es una pregunta ahí por ahí dando una vuelta ¿no sería parte de su militancia política la construcción del lenguaje argentino? ¿no hay que ver en la obra de Ardo de Borges que como acto político militante máximo supremo es un contribuidor a la manera como hablamos los argentinos al lenguaje de los argentinos y yo se me ocurre que era algo consciente me parece que no era una consecuencia estética solamente me parece que habría una definición lo que contaron antes las tres expositoras de Fervor si no Fervor no sería el puntapié inicial la piedra iniciática de una manera distinta de hablar y hasta de entender lo ejercito si bueno el libro que se llama el idioma de los argentinos y que tiene un ensayo es directamente programático en eso creo que Borges va a cambiar su mirada su perspectiva acerca de cómo tiene que ser ese lenguaje o qué tiene que ser ese lenguaje pero bien y cuando Borges lee literatura argentina muchas veces también lee pensando en eso en la entonación y por eso le interesa la Borges por ejemplo o los escritores que escribían lo que él va a llamar la lengua de la conversación sí, sí me parece ahí hay algo de lo que él fue consciente y que me parece bien lo que decís puede pensarse como un aporte a algún tipo de construcción política nacional tiemblo estamos pensando que en realidad Borges está en Scarlett y en Long Road y sobre todo en la crítica de estilo que hace Long Road al diseño al plan de Scarlett y esa crítica de estilo es bortiana en el sentido de que el mejor laberinto y lo remito a los dos y los dos laberintos es el más sencillo cuanto más sofisticado es como excesivo entonces dice con una línea hubiera bastado y Scarlett además hidalgamente podemos decir y por cierto lo acepta y dice bueno la próxima fija va a ser entonces digo es que en ese sentido es como muy coherente con una con una filosofía podemos decir y con una línea de trabajo en la literatura y después creo que Vio en Cazares en el diccionario del argentino exquisito captura alguna de esas predilecciones de Borges y manías suyas y digo se va a ensañar con las palabras sofisticadas siempre es bueno el problema siempre es malo la problemática es lo que va de ese rombo o esa cosa de la figura a la línea es la sencillez y bueno esa es una marca digamos de la ciencia y de clase habría que pensar por qué de clase sí me parece interesante envío y de clase sí está bien entendí ahí va claro al periodismo al que muchas veces acusaban de ese tipo de usos comentaba antes Laila algo y fue un diálogo acerca de esto la idea del máximo defecto con el mínimo de esfuerzo de recurso una idea de elegancia que Laila decía a veces tiene que ver con el ajedrez quizá mover una pieza y generar yo pensaba en la matemática donde esta idea de elegancia es exactamente y la navaja de Ockham las tramas en Poe ¿no? Ah el juego de damas ser más sencillo es más estético más elegante más potente sí me parece eso es una convicción borgeana absolutamente de acuerdo Nico y ya vamos cerrando si quieren vos preguntabas de vuelta la mala lectura y de que se trataba y recuerdo que en el cuento hay demasiada insistencia con la lectura de Norro como se enfrenta a Scarlett digamos dice volvió a considerar por última vez los nombres y si no terminaban de encajar todavía en lo que le hubiera gustado y después hace lo que para mí es o sea es terco digamos leyendo de esa manera y después sale la violada digamos decirle bueno la próxima vez que me mate le propone un juego que formalmente es lo que le acaban de hacer o sea es un asesino en A un asesinato en A otro en B e ir acercándose que es lo que le acaba de hacer Scarlett pero le pide a ese último chiste o enganza que la otra va a ser como ese Julio bueno la próxima sí pero para mí es eso también un cuento sobre la terquedad de leer de una manera equivocada agregaría se puede leer mal esto que fue muy interesante leer el rombo en vez de leer la S cuando están diciendo el rombo lo que conforma la S es no S está buenísimo sí claro está muy bien sí sí creo que está bien lo que dice Nico pero lo que dice Julio es y no es el mismo es lo que le acaban de hacer pero más elegante más económico uno podría decir que ahí Scarlett lee mal pero escribe bien capaz no se reivindica en ese en ese último momentito bueno si no hay más muchísimas gracias por la atención nos vemos mañana en la Biblioteca Nacional ¡Gracias! ¡Gracias!